...haciendo el paragón con el deporte. ¿Qué piensan a propósito, mi querido Jorge, en la estructura del movimiento socialismo, a propósito de estas encuestas que dan el parámetro, que son las fotografías del momento, puede ser, pero que en cierta u otra manera, ¿incide o no incide en la intención de voto o tal vez en la inclinación del universo de votantes? Jorge, un abrazo grande, bienvenido. Sin permiso. Gracias, Steve. Sin permiso. Son tendencias que se reflejan en las diferentes encuestas que se han realizado desde febrero hasta la fecha. Y en cada una de las encuestas vas a notar, Steve, que el más oscil entre el 35 y el 40 por ciento. A veces dos puntos más, dos puntos menos. Carlos Mesa lo hemos visto en algunas encuestas hasta un 27 por ciento. Oscar Ortiz ha estado en 21, 12, 9 por ciento. Es decir, hay un estancamiento en las tendencias. Como también existe un estancamiento en ese porcentaje que oscila aproximadamente entre el 20 y el 24 por ciento de indecisos, de acuerdo a las encuestas. Entonces, las estrategias de campaña, Steve, lógicamente están apuntadas a cautivar el voto de ese 20, 24 por ciento de indecisos que todavía está pensando por quién va a votar. Tenemos 70 días para lograr cautivar a ese importante sector de la población. Y esto, lógicamente, va a estar a cargo de los candidatos en cada circunscripción uninominal de todo el país. Me imagino que la oposición también está en esa mira por cuanto los números no le son favorables y van a ir a la pesca de estos 20 por ciento del electorado.